¡Hola! ¡Hola! Aquí les voy a enseñar. Aquí, productivo. Voy a comenzar a editar. No hay sancho ahorita. Yo quiero que llegue su papá. ¡Buenos días, chicas y chicos! ¿Cómo amanecieron? Yo acá, pues ya levantaba. Bendito sea Dios. Un día más. Espero que hoy tengan un día placentero, hermoso. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Que hoy es viernes y que trato de sentir como si fuera antes, ¿no? Así como el día que íbamos a comer a la calle o que ordenábamos pizza o el día que yo me relajaba. Recuerdan que yo les decía que el viernes era mi día favorito y ahora lo sigue haciendo. Eso no cambia. Pero bueno, voy a comenzar a abrir todas estas cortinas, acomodar los sillones un poquito y después a ponerme a trabajar, a editar, si ha dicho. o no, pero antes el caso. Música Quiero aprovechar para darles la bienvenida a todas aquellas, personas que se han estado suscribiendo a mi canal y te quiero invitar que si aún no te suscribes, por favor, lo hagas. De verdad que te encantará la familia que hemos creado en este canal y también si no sería muchísima molestia, te pido que por favor le des click a la campanita de notificación para que así no te pierdas ningún video. Música 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 Me cacharon teniendo una conversación con mi esposo. Por lo general, él me llama en la mañana y nos ponemos a platicar un ratito por algunos minutos y en ese tiempo yo también pues sigo haciendo lo que estoy haciendo. Pero tenía una pregunta con ustedes. Quería preguntarles si a ustedes les molesta que yo les hable cuando pongo música, así como se le llama un voiceover, porque he tenido algunas chicas, digamos que unas cuantas, serían dos, tres que me han dicho que les aburre que yo hable. Así es que solamente déjenmelo saber y si no les gusta, totalmente lo puedo quitar. Música Se me hacía un poquito difícil estar escuchando a mi esposo cuando yo tenía este cepillo de dientes que les juro se escucha como si fuera un atornillador eléctrico. Tiene un sonido súper potente y a veces pues es muy difícil que él me escuche cuando estamos hablando por teléfono y a veces mi cepillo de dientes es el que levanta a mis hijos en la mañana porque hace tanto ruido. Música 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 Y aquí está chicas para un día productivo. Voy a comenzar a editar. Música 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 Nosotros compartimos entre familia viendo los videos antiguos que tenemos de nuestra familia aquí en el canal aquí en la plataforma de YouTube y les juro que son los recuerdos más bonitos porque los volvemos a revivir y que mejor que verlos en pantalla y ver que felices somos en esos instantes así es que disculpen que les grabé todo esto pero eso es para mi corazón y para mis recuerdos. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así es que no les daño a mis hijos Huele rico, huele a madera Y vieron que más puedo pedir Así es que déjenme ya me pongo y ahorita las veo Que luego aquí se siente bien caliente Y luego Bien frío Y les cuento que ya anunciaron Hoy nos llegó un anuncio De que Se va a extender Hasta el 15 de mayo La cuarentena aquí en Michigan de nuevo En Chicago me parece Que es hasta el El quince El treinta de mayo y aquí no Aquí lo van a hacer hasta el quinto La verdad no sé que voy a hacer No creo mandar a mis hijos a la escuela Si es que La La Los o sea quieren que regresen los niños a la escuela No creo mandarlos Porque yo no quiero tomar en una chance Tengo mucho miedo la verdad Ali ya acabaste mi amor Hanin se está haciendo su licuadito Ya miren muchachos ¿Vean Memo? Mi Hanini preciosa Preciosa La esto es lo único que nos queda de soda y ya teníamos que ir a más mandado porque ya casi no tomamos mucha soda porque pues ya casi no, si tomamos pero más tomamos limonada la limonada de men y men creo que se llama, esa es la que se cuidamos mucho, pero esta casi la no mi amor pero hazlo bien háganlo bien mi papá ¿qué quieres? miren con este seca fíjense que ya no tomamos soda y aquí estoy con la copa chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Empieza a obscurecer, las velitas se encienden y se ven preciosas y no tienes que estarte cuidando de que no te las tiren los niños. ¡Suscríbete! 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 Espero que ahorita estén teniendo un excelente viernes. Hoy es viernes 24 de abril. Y... Pues ya se va a acabar el mes. ¿Ven? Por eso a veces no les grabo. Por eso es brincadero. No creen que porque no quiero, por favor. No se callen. Muy hermosas, me van a pasar a disculpar si tal vez escuchan ruidos de los niños. Ya saben, ya saben cómo se las gastan ellos, grite y grite. Pero ok, quiero aprovechar para mandarles saludos a Gloria González. Ella es una linda suscriptora aquí. Y me dice... Hola Karen, otra vez vengo tarde. Estaba haciendo un pastelito para mi esposo. Hoy es su cumpleaños. Y pues no me hace el nombre de su esposo, lamentablemente. Pero sí, le quiero enviar un saludo a tu señor esposo, mi Gloria preciosa. Que cumpla muchísimos años más. Que Dios lo bendiga. En verdad, me da muchísimo gusto que estés en compañía de él. Que le estés haciendo un pastelito. Créeme que no va a haber mejor pastelito que el que tú le vayas a hacer por los piojos. Porque se lo estás haciendo con muchísimo amor. Así es que, happy birthday. Feliz cumpleaños a tu señor esposo. Y que se la pasen de lo mejor. Hoy es viernes y pues, el cuerpo sabe. Y así es que celebrar el cumpleaños aunque estemos en cuarentena. Creo que eso, eso nunca debe de parar. Y pues, el cumpleaños de Janine también ya se acerca. Ya, ya Merito, ya viene su cumpleaños. Estoy sumamente feliz y agradecida con Dios que mi Janine ya va a cumplir años. Que mi Padre Dios la deje, me permita, pues, que pase un buen cumpleaños, verdad. Aunque sea aquí en la casa, no sabemos si va a ser, no, más bien si va a ser en la casa. Porque la cuarentena se extendió hasta el 15 aquí en Michigan. Entonces, Janine sí va a tener definitivamente su cumpleaños aquí en casita con nosotros. Y pues, me da gusto. Y les cuento que ahorita, Aarón, me parece que ya no tiene trabajo. De nuevo, es que así pasa, así pasa. Es como, la construcción es así. Y ahorita, pues, va a estar en casa acompañándome. Y fíjense que me encanta. Porque me encanta cuando Aarón participe en los vlogs. Así es que me da mucho gusto también, igual que esté en la casa. La verdad que ahorita no hemos tenido muchos gastos. Porque, bendito sea Dios, pues, en la casa uno no gasta, muchachos. Uno gasta más cuando uno anda de arriba para abajo que yendo que para la escuela, que para esto, que para lo otro. Gasta uno gasolina y gasta, pues, cualquier cosita. Y ahorita, pues, estando en casa y nomás yendo al mandado una vez por semana, créanme, que ya no se gasta tanto como antes. Me está doliendo la cabeza nomás de oír a estos niños. Nada más no los dejo que se vayan a dormir porque su papá ya viene. Y para que los encuentre despiertos y también él pueda platicar con ellos o verlos. Pero, no, esta risita ya, hoy sí me tiene fastidiada. Hoy sí me tiene fastidiada esta risita, chicas. Por eso es que hasta vine a cerrar la puerta y, por lo general, cuando vengo, vienen y me persiguen. Y por eso les dije, voy a ir a mi cuarto, no me vayan a seguir. Ya, ya estuvieron un ratito, ¿cuál? Un ratito y estuvieron conmigo todo el día. Pero no, oigan. Hay veces que por eso no les grabo, ¿eh? Porque no les aguanto la risa. Y jajaja. Y jajaja. Y se están risa y risa. Y luego están peguese y peguese. Y grito y grito. Y luego sigue el loque. Pero bueno, no sé ni en qué me quedé ni qué interrumpí. Pero feliz cumpleaños para tu señor esposo, mi Gloria. Y les mando un abrazo muy fuerte desde acá, desde el estado de Michigan. Yo, daddy's here, girl. Yo, daddy here. Oh, really. ¿Escucharon lo que me dijo? Puedes agarrar a Loki porque mis manos se están poniendo muy cansadas. Y la chacha sienta de cara y nunca se cansa. Les acabo de dar de cenar otra vez estos, estos comelones. No paran de comer. Quiero hacerle una broma, pero nunca cae, muchachas. Híjole. ¿Cómo le puedo hacerle una broma? Pero lo estoy pensando. Me está dando con el sol. Ay, algo me está resecando el cabello. ¿Qué será? El que no me bañe nada, es cierto. Pero no algo, algo. Algo, algo me está resecando. Ay, género. ¿Qué le puedo decir? Es que... Ay, ¿qué le puedo hacer de una broma? Otra vez había pintado en una y se me había ocurrido una idea, pero se me había ido... Pero ya la tenía, ya la tenía como que ya. Espérame. Ay, es que el problema es esconder la cámara. Ay, sí, sí. Ay, es que el agua... Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Y tú? Hola papi. Hola papi. Hola papi. La Rana Barry. Hola. Sí, y pa limón. Ay, mamá, mamá. O cuando estoy toda sudada, muchachas que estoy limpiando, ¿verdad? Y como ya vi que Sammy tiene que darme abrazos por lo menos unos 20 al día, lo menos. A veces puede ser 30, así que no quieres besarlos, pero esto es como besos. Y esto es como besamos. Y esto es como besamos, ¿verdad Sammy? ¿Sammy? 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 ¿Cómo besamos? ¿Cuándo estamos besos? Miren, también pueden mandarlos. Ven Sammy, ven. ¡Ay papi! ¡Ten cuidado! ¡Mira! ¡Qué ansioso! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Dile a las chicas... ¡Excuse me! ¡Excuse me! Cuando mami estás tinky, y me quieres dar un beso, ¿cómo me abrazas? Nada más me hace así. Y así. ¿Por qué estoy toda muy grosa luego? No, 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 no. Déjalo, mami. Estoy toda muy grosa. Y me dice, mamá, te tengo que arsar. Le digo, no papi, ahorita no ando sudada. Y me dice, no. Pero, este, mira, así no te, no te aburrido, no te toca. O cuando estoy lavando el mandado que me trajeron. Y le digo, no me toques ahorita, mami, porque ando llena, porque si no, nunca sabe. ¿Qué quieres ahora tú, chicle? Vamos a ver a Don Arun, chicas. Antes de que ya se quede dormido. Que es más, creo que ya está dormido. ¿Cómo estás, Arun? ¿Cómo te sientes de estar aquí viendo a tu familia? A gusto, que en mi caso me hacen. Ya, ya, ya no empieces de sensible. Si yo te hago caso. Si estás dormido, te estoy hablando y te quedas dormido. Hasta que no te estoy, hable y hable y diciendo. Páscame la cabeza que siento que tengo piojos. Ay, ay, no, no se vayan a venir para acá. Es como resequedad, ¿verdad, no? Yo creo. O es el champutu. Claro. Ay, no, yo jamás había tenido así tan... Ay, no, yo creo que sí es el champutu. Ajá. Ay, no tengo llegadero. Cada rato cambias de champutu. O no tendré piojos, ¿de verdad? ¿Y cómo te ha ido, dime? Au, au, me pastima la mano. ¿Cómo te ha ido? Bien. En el trabajo. ¿Ya te descansaron, mi amor? Ya. ¿Vas a estar aquí con nosotros? No, no, no voy a ir a trabajar. ¿A dónde ha hablado? ¿A dónde? A un día ando trabajando. Mentiroso, ¿no es cierto? También. ¿Si quieres a tu mujer o no? Claro que sí. Si no, no estuviera aquí. Buenas noches, mamá. Te amo. Buenas noches, hermana. Te amo más. No, no. Claro. Las chiquillas me quisieron hacer una broma. Quisieron hacerme una broma de diciéndome de que vino. Y a ver, a Liana siempre le pega así tlali. Siempre, ¿verdad? Y entonces esta vez baja así tlali y me dice, mamá, le pegué a Liana. Y le digo, ah, güey, pues, pues, ah. Y ella siempre te pega. Y dicen, mamá, era una prank, creímos que te ibas a enojar. Y les digo, pero, ¿por qué vives a enojar si a ti siempre te pega? Dije, ah, bueno, pues, una vez que ya le haya pegado no pasa nada. Pero era puro. Ay, no, Dios santo. Oh, my God. I can't. What? Sí, es el shampoo. Estoy usando un nuevo shampoo que me trajo acá, Don Pancho. Yo no te lo traje, me lo encargaste. ¿No lo encargaste? Sí, sí, lo hiciste. Cuéntanos algo nuevo, pues, Salón. No hay nada, mija. Nomás llego del trabajo y me baño y a dormir. Y lo miedo, la misma rutina de todos los días. ¿Qué opinas de mi maquillaje? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Me sorprendiste cuando llegué. O sí. Creo que me equivoqué de casa. Yo dije, ay, a ver si nota, porque como nunca me nota nada. Pero, ¿por qué no me das un halaguito o algo así? No, no. Ya cuando entré ya te dije. Ya lo voy a dejar dormir. ¿Ya tienes sueño, va? Te voy a dejar dormir. Es caso como de hace una hora que llegué. Ya no. Creí que estabas compartiendo tiempo con Sammy. No, pues aquí estaba, no, pero ya se fue. Por eso no. Ya se fue a dormir. Por eso no lo, no, pues no metí a mi cuchara. Pero ya después lo vi que estaba así. Estaba así, miren. No se me escuchaba. Aaron me trajo una chela de limón. Vean, mi amor. No, no traje para mí. Bueno, la compartimos. Me trajo una modelo de limón, pero esa la vamos a compartir. Creo que solo trajo una. ¿Riden? Sí. Solo nos vamos a echar una chela. Un día del año. Me pegas a la flojera. Ustedes me ven siempre bien girita, ¿verdad? Y me ven girita y... Bueno, ustedes me ven... Y ya nada más me ven aquí con Aaron y me ven... Como que me quita la... Como que me quita la energía. Sí. Oh, my God. Es verdad lo que te dicen. Hay personas que te roban la energía. Vean. Ya está lavada, desinfectada con cloro y luego con jabón. Two times. Es que esta y yo la vamos a compartir. Así es que no tiene nada de malo que ustedes en sus hogares con su marido. De vez en cuando se echen una cheloria. Una cheloria. Una chela. Una chela. Una cerveza o como le digan. Una copa de vino. Whatever you like. No tiene nada de malo, ¿sí? ¿O tiene algo de malo? No, pero si te la traje o tiene algo de malo. Pero les cuento. Les voy a contar algo, ¿ok? Más antes, Aaron y yo, sí éramos de los que tomábamos cuando íbamos a las fiestas, ¿verdad? Y así tomábamos. Y era lo peor. Escúchenme. Lo peor que podía pasar. Porque cuando él tomaba y yo tomaba, éramos como dos mechas prendidas. ¿Esano? ¿Esano? Y nos peleábamos. Siempre. Aparte de ahora. Siempre. Era como de que la pelea fatal ya va a ser segurita de Aaron y Karen. ¿Por qué? Porque los dos somos así que nos prendían. Yo creo que... ¿Qué era? ¿Por qué era? ¿Por qué era que peleábamos tú, Cresaron? Cada que tomábamos una chela. Es que luego me voy y luego se abren los ojos y ven... No, pero ya lo voy a dejar dormir. Pero sí, eso sucedía con nosotros. Entonces, llegué a un punto de decir, o toma él o tomo yo. Pero los dos ya no podemos. Y es de la manera... Porque hasta mis familiares les pueden decir. Éramos de que pelea segura Aaron y yo sí tomábamos. No se podía. Él y yo juntos no podíamos tomar. O uno se tenía que contener en tomar. A lo mejor una cerveza, pero ya más de dos ya no. Y eso sucede en algunos matrimonios. Y es por eso que también a veces hay mucha pelea. Yo digo, yo no sé porque eso era mi caso. Pero también hay personas que se la pasan bien tomando con sus esposos. Pero Aaron y yo no era el caso. Entonces, desde ese entonces ya no. Y como ahorita, como a él le gusta. A ver que me gusta mucho esa cerveza de modelo. Porque tiene como limón. Trae una y nos la compartimos. Y a veces me la tomo yo. O me dice, dame unos traguitos. Y ya se queda dormido y ya. Así. Y ya así no peleamos ni que nada. Porque a veces el licor puede ser el diablo. ¿Verdad? Especialmente si no lo tomas con medida. Y pues eso también puede llegar a ser. Obviamente es dañino y todo. Pero no me la trae todo el tiempo. Pero de vez en cuando. Yo diría que una vez al mes o así. Si me trae una. Porque a él no le gusta que yo tome. A Aaron no le gusta. Si antes tomábamos. Y en ese entonces él no ponía peros. Oigan. Pero ya. Yo creo que. Quisiera decir desde que. Que será un año o dos años. Que ya pone. Pone muchos peros. Como que no tomes. No tomes. Y también pues aquí donde uno toma. Pues sí. Uno no jala para ningún lado. Entonces. Pues no. No hay. No te dan ganas ni de ir a tomar. Pues no. Con quién. No convives. No nada. Estás aquí encerrada. Y mejor. Prefieres un cafecito y. Un panecito. Pero sí. Ahorita me trajo esa chela. Y dijo. Ahorita no la tomamos. Y pues ya se quedó dormido. Así es que. Ya no se va a poder. Ya la guardamos para mañana. Yo creo. Si Dios quiere. Ahora sí las dejo. Yo creo que ya. Pues este. Hombre. Llamado. Aarón Chávez. Ya. Ya se durmió. Ya le voy a poner la cobijita. Para que nos duermamos. En. Aquí en nuestra recámara. Que también es. Conocida como la sala. Las invito a mi tiktok. Ay. Chicas. Yo le echo muchas ganas a mi tiktok. Muchas ganas. Como a todo lo que hago. Le echo ganas. Eh. Que no pegues otra cosa. Pero que le echo ganas. Le echo ganas. Porque yo sé que nunca voy a dejar de aprender. Todos los días. Aprendemos algo nuevo. Todos los días. Quiero siempre dar lo mejor de mí. Yo solía mucho. Compararme. Me comparaba. Y decía. Es que. Fulanita. Vamos a decir. Fulanita. Tiene mi misma edad. Y está delgadita. O tiene mi misma edad. Y. Y. No sé. Y yo no era feliz. Entonces. Desde el día. Que decidí. Dejar de compararme. Con las personas. He sido más feliz. Conmigo misma. Me he querido más. He aprendido a quererme. Por eso tal vez ahorita. A veces ya habían más videos conmigo. Que salgo del cuerpo entero. Porque antes. Y eso que estaba más delgada en Chicago. Que ahora. Tenía. Pues no. No. Varita de narco. Tampoco les voy a mentir. Pero tenía aproximadamente. Pesaba aproximadamente. Como unos. Cien sesenta. Cien. Sí. Hicimos cien sesenta. No. No estaba flaca. Pero estaba más delgada que ahora. Y unos cien sesenta. Y. Y ahora pues. Ya estoy pesando ahorita. Como los cien ochenta. No les quiero decir. Ochenta y cinco. Porque tal vez es ochenta y nueve. Cien ochenta y nueve. Y no me da vergüenza. Muchísimas. No me da vergüenza. ¿Saben por qué? Porque hay personas. Que tienen un cuerpazo. O pesan. Cien veinte. Y tienen el corazón. Muy frío. Hasta quisiera decir yo que he podrido. No me siento mal. Al pesar. A lo que peso. Sí creo que es. Es malo para mi salud. Eso sí. Ahí estoy de acuerdo. Pero poco a poco. Poco a poco va a pasar. Poco a poco. Voy a ir avanzando. Y agarrando un ritmo de vida. Mejor para mi salud. Así es que. Lo único que les quiero decir. En el video de hoy. Es que es muy importante. Que nos quiéramos como somos. Que no nos comparemos. Porque todos somos especiales. Y que no tratemos de. Pues de copiarle a nadie. ¿No? Porque al fin y al cabo. Todos somos únicos. Todos somos únicos. Y tenemos un don. Todos tenemos un don. Es bonito cuando te inspiras en alguien. Y es bonito. Porque todos tomamos inspiraciones. De todo mundo. ¿No? Pero. Es. Muy. Importante. Que siempre. Mantengas tu esencia. Esa. Si es única. Y estoy segura. Y sé. Que todos tenemos. Una esencia. Especial. Y única. Por eso ya me ven más. En los videos de cuerpo completo. Porque digo. No importa que esté gordita. No importa. Y no me importa. Porque a veces me han dejado comentarios. Como que. Oh. Karin. Mira tus lonjas. Y yo con mis. Pobre. Pobre. Y yo con mis dos lonjitas. Ya hasta me quiero matar. Y tú con esas lonjitas. Así me dicen. O sea. Así me dicen. Yo así como que. Orale tú. Pero a la misma vez. Dijo. Pues pobre. ¿No? Que. O sea. Se acompleja. Con. Lonjitas. Qué triste. Yo con las mías grandototas. No estoy tan acomplejada. O creo que ahora ya estoy menos acomplejada que antes. Les dejo chicas. Karen y sus pláticas que no terminan. O sea. Una perica me queda corta. Dos cosas que les voy a decir. Una. Siempre puedes cambiar. Todos los días es un nuevo comienzo. La vida entrega un cheque. Y tú decides cómo gastártelo. Dos. Mantén tu esencia. Sé tú misma. Hasta la próxima. Que Dios las bendiga. Gracias.